Ya pueden visitar en el centro de la imagen la exposición Mujeres de Peso de Patricia Arigis, una serie de retratos potentes que nos invitan a aceptar y reflexionar la conexión y el amor con nuestro cuerpo, una manera honesta de abrir y redefinir desde otra visión los estándares de belleza de la mujer, resaltando la libertad, la fortaleza y el amor de sus modelos a través de llevarnos a los espacios íntimos de las mujeres que posan frente a su cámara, una total armonía con su entorno, con su cuerpo y con esas pinceladas de luz que pone Patricia en sus retratos. Mujeres de Peso es un cuestionamiento de lo que es la verdadera belleza, una invitación a dejar de lado prejuicios y ataques hacia la diversidad de estéticas únicamente por no ajustarse a las exigencias sociales, pero sobre todo es un homenaje a las mujeres que luchan día con día por amarse a pesar de las críticas y ataques que viven.